Televisión en movimiento Televisión en movimiento Que se escuchen los aplausos La liga de fútbol De cinco señores Ya tiene campeón Vamos a conocerlos en unos momentos más Aquí están con nosotros en el programa Perfecto, muchísimas gracias Pablo Un placer igualmente Naye Bueno pues estamos con toda la actitud hoy miércoles De bastante información deportiva Así es que, ¿qué te parece Naye si arrancamos Inmediatamente con nuestras redes sociales? Claro que sí, el teléfono del estudio es el 205-6300 También nos puede mandar un mensajito Si quieren felicitar a nuestros invitados Que ya los van a conocer en un momento Di el número de WhatsApp Con muchísimo gusto 951-220-5419 Así es También nos pueden encontrar en Facebook Aparecemos como MVM Deportes En estos momentos va a aparecer en sus pantallas La cuenta de Twitter de cada uno de nosotros También tenemos repeticiones variadas Es correcto, de lunes a viernes A las 11 y media de la noche Y a las 7 de la mañana Así es que no hay pretexto Para dejar de ver este gran programa De MVM Deportes Ahí está la información Y arrancamos con nuestro programa Del día de hoy ¿Y qué les parece si vamos a ver Pues lo que pasó precisamente Con estos jóvenes que tenemos aquí Que es la Liga de Cinco Señores Vamos a verlo La gran final, acompañamos Este sábado se disputó la final De la Liga Cinco Señores Los Conos Que lidera el organizador Daniel Campos En el partido final Chocaron los mejores equipos de la Liga Fantasmas Y los corridos de la capital En punto de las 20 horas Inició la gran final En donde sorprendentemente Comenzó ganando los corridos Con anotación de Francisco Navarro El empate llegó por Antonio Carreño Pero Francisco Navarro Podría nuevamente En ventaja a su equipo Los corridos arañaron el campeonato Al ponerse 3 a 1 Con anotación de Amaury Moreno Fantasmas Comenzó con la remontada Con Antonio Carreño Y después El empate con Omar El contender García El partido se ponía mejor Cuando los corridos Tomaron nuevamente la ventaja Con Amaury Moreno Pero Carlos Cervantes Emparejó Y finalmente El contender Dio el gol del campeonato Con esto Fantasmas consiguió El primer lugar Y un premio de 7 mil pesos El segundo Los corridos de la capital Con 4 mil pesos Y el tercero Santander con 2 mil pesos Las inscripciones Para la nueva temporada Ya se encuentran abiertas Y las podrán realizar A través del Facebook Diga Cinco Señores Los Conos O al número 951-123-1653 Para MBM Deportes Yair Tledo Y tarán Un fuerte aplauso chicos Ustedes también El aplauso para los campeones De esta liga de Cinco Señores Nosotros estamos muy contentos De recibir los chicos Bienvenidos ¿Quiénes son ellos? Ahí está el equipo campeón De la liga de fútbol Cinco señores Y bueno también está El encargado de esta liga Acompañándolos Y ellos traen Este bonito trofeo De campeones Y felicidades Bienvenidos Felicidades Nos los prometió Nos los prometió Y aquí nos traen los campeones Por favor La experiencia ¿No sos maldito? Oh Unidiosamente De presentárselos El equipo campeón Después de un partido Bonito para una final Este muy tardíaco ¿Sí? Y muy bonito por cierto También el trofeo Pero cuéntenos De su experiencia ¿Cómo la vivieron ustedes También como jugadores chicos? A ver preséntense por favor Si son tan amables Por favor Me llamo Jesús Gutiérrez Y pues estuvo muy buena la final Afortunadamente ganamos Fue un partido emocionante Sí Pero gracias a Dios Se dieron las cosas Y pues salimos victorias Excelente Delantero Eres delantero Perfecto Tenemos acá atrás Por favor Omar Contender Bienvenido Gracias, gracias Omar García Contender Mi posición es defensa En el fútbol 5 Y pues la experiencia Que tuvimos Fue un Un muy buen partido ¿No? Este Los dos equipos Se entregaron En la cancha Afortunadamente Pues fuimos campeones Ficimos mucho esfuerzo ¿No? Para hacer esto Y este Y pues Gracias a Dios Este Ahora sí que Nosotros salimos Ay, qué maravilla Excelente También aquí queremos conocerlo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando García Encargado del equipo Muy bien Este Orgulloso de los compañeros Que le echaron bastantes ganas En la final Fue una final reñida Pero Gracias a Dios Los resultados Los resultados están ahí ¿No? Muy bien Felicidades Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto García Me dedico a la ofensiva Y emocionado por este gran campeonato Después de una larga temporada Este Viniendo compitiendo con varios chavos que juegan igual Muy bien Felicidades Mi nombre es Jorge Martínez Soy el portero del equipo Y pues ahora sí que Ahí está nuestro esfuerzo Que tuvimos durante De cuánto tiempo Sí, muy bien Bueno, hay con errores Pero pues lo logramos Bueno, felicidades Felicidades Por último Mi nombre es Antonio Carreño Y pues me siento muy contento Por haber logrado el título Que era el objetivo principal Y pues ahí está reflejado Sí, Antonio Tienes toda la razón El campeonato Felicidades Y el equipo Fantasmas ¿De dónde surge el mote rápidamente? Bueno, el nombre Sí, mira Es este De barrio De Ya este Algunos Ya este Había unos equipos de mi hermano Y eso Y de ahí este Tomo el nombre Para tomar Para que se llame Fantasmas Fantasmas Perfecto Bueno, pues rápidamente Un encuentro al Tomaidaka Primero que sí Ya tenían amarrada la corona Y en sus momentos Los empataron Se fueron arriba Se empató el juego Fue emocionante Así es que Por favor, conté Platícanos este Este gran juego Por favor Sí, de hecho pues Nadie le gustaría perder una final ¿No? El esfuerzo que se dio Fue al máximo Al doble Empezamos perdiendo Casi el minuto tres ¿No? 1-0 Al minuto cinco Nos cae el otro gol En contra ¿No? 2-0 En el medio tiempo Pues afortunadamente Metimos un gol De la confianza Acabamos 3-1 El primer tiempo De ahí viene La voltereta ¿No? Que le damos nosotros En el último minuto Este Para poder Obtener el 5-4 Que Este Afortunadamente Se nos dio En una jugada Que aquí Chuy Es muy buen jugador Cubriendo bien la pelota Y poniendo el pase Para poder Anotar el gol Del Gane Perfecto Pues enhorabuena Y una vez más Felicidades Pablo Sí pues para ver Bueno Quisiéramos saber En dónde quedó el premio Para preguntarle Que es lo que viene También para la liga Porque bueno Termina Y sabemos que en el fútbol Luego la gente Quiere ya echar El próximo torneo Que es lo que Bueno ¿Cuándo comienza La próxima tornea? Ya iniciamos Vamos a la jornada 3 ¿Ya atrás? ¿Me prestas a ser? No no Por favor Gracias Ya tenemos Teníamos una lista de espera Y eso es lo que nos hace Iniciar rápidamente Vamos a la jornada 3 Y las excepciones Seguimos ahorita Aceptando a Más equipos Exactamente Todavía si la gente Se quiere acercar Ahí mismo en los conos Así es Así es en los conos Con su servidor Daniel Campos Excelente Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí chicos Y nuevamente muchas felicidades A ustedes muchas gracias A todos A cada uno de ustedes Muchísimas gracias Y Emidas Emidas cuenta con servicio De mecánica en general Cambio de aceite Afinación Frenos Suspensión Diagnóstico por computadora Llantas Alineación y balanceo Y recuerda que ellos Van por tu auto Están ubicados en Heroico Colegio Milagos Número 319 guión A Y el teléfono es el 515 47 97 Midas honestamente Los expertos en autos Ahí está la información Para todos ustedes Gracias Gus Y también tenemos otra recomendación Fíjate que el Instituto Pedagógico Huayacac Les ofrece educación primaria Basada en la inteligencia emocional Cuentan con profesores Altamente capacitados Además de grupos reducidos Para un mejor aprovechamiento Y también para ponerles Más atención a los niños Actividades extraescolares Como habilidades literarias Y de matemáticas Visítalos en Jazmines 217 Aquí en la Colonia Reforma O puedes hablar al 51 309 65 Mandar un mensaje Al 951 624 3809 Y obtén un 40% de descuento En la inscripción Una maravilla Pero ahora sí ¿A dónde nos vamos Pablo? Vamos a un corto Y regresamos con más Aquí en MVM Deportes Adiós Adiós